Mare, mare de los indios 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 Cuando el indio tapariste se peleó con Lucifer Cuando el indio tapariste se peleó con Lucifer Este con rabo en la mano no se pudo defender Este con rabo en la mano no se pudo defender Mare, mare de los indios Mare, mare de los indios Nome, mare de los indios Sabroso Ay Chivico Guapuriche no podía comprender Que el cacique Mare Mare se fue de Uchire también Por el río Nare Cuando vivía Mare Mare siempre le agarraba el tono Cuando vivía Mare Mare siempre le agarraba el tono A la danza que en caicara se llama el baile del mono A la danza que en caicara se llama el baile del mono Ay que enojo a monos que el cacique tan especial Este Mare Mare como baila el mono Y se iba a Cumanacoa al río Brito a comer malla asada Y después manguitos en las charas Y de San Francisco al Manzanares ¡Déjalo pasar! ¡Déjalo pasar! ¡Déjalo pasar! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.